que tal amigos del cartel de texas pues hoy les vengo a dar mi reporte con algunas escenas de lo que fue mi primera experiencia en fortnite la verdad es que pues avasallante es un juego bastante abrumador para aquel que no lo ha jugado nunca seguramente algunos de ustedes que están viendo este vídeo ya son masters pues yo no así que nos adentramos olimar peter y el buen ser que él sí es un super máster del fortnite que nos acarreó a todos en un par no es que en todos los juegos y bueno pues interesante en algunos momentos bastante complicado no podía construir una simple pues barrera barrera me tardaba mucho el tema de los botones es complicado así tienes que tener madera igual sí pero lo que quiero es si tengo ya madera pero justo lo que quiero es ver cómo ahí lo brota ahí está es que tengo que darle no sé es cuestión de ir viendo pasaron cosas bastante chistosas como verán a continuación no estoy a punto de morir por esta mierda a huevo ganamos otra vez a limar sin hacer nada dispara al detalle a tu derecha no mames no puede ni disparar we así no mames ese 6 se lo super mega chingo no pues me chingaron al search tú sigues vivo pinche ya te chingaron también no puedo vamos hay que saber a peter estoy justo afuera del ojo de la tormenta además que necesitamos materiales si güey un chingo en 3 30 si ahí están todos por eso no voy a entrar por ahí hay que darle vuelta al mapa dando vuelta no me van a alcanzar los materiales ya tengo poquitos si he ponido pistas pues ya llegamos peter que desde aquí nos aventamos no 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 sigue construyendo ay no pendejo pinche dimar este stream se llamó como salvar a peter sin morir en el intento ya es mamón wey ahora cambia a escalera bueno no no pon otro piso hacia allá hacia no 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 hacia la pared si hacia allá y luego pon una escalera hacia abajo hacia abajo hacia abajo si ponte aquí arriba la escalera y voltea hacia abajo no la pone no la pone no la pone no la pone pone piso nomás o sea volteando a la pared a ver a ver estoy volteando a ver a la fópin pared hola o dame el material no mames como te doy con Q yo no pudo creer güey abre el inventario con E ajá creo que es E si entonces ahora arriba regulador recursos y los tiras soltar los arrastras soltar soltar todos a la verga todos para search aquí ahí te va madera soltar ahí está madera yo aquí sigo bailando eh no hay pedo tranquilo no es ese fucking search vámonos se la sabe llegó el rescate uh ya no tengo los materiales ups estamos encerrados aquí no seas mamón no seas mamón no mames tú no tienes material Peter no vale verga y ahora no llegamos ni de putazos y no una escalera más no mames ah mira yo tengo piedra pues hace el escalón completa escalera pero no güey como tengo 20 con el material de limón con el material de limón si vamos a guardar ya me vente güey por qué la pusiste ahí ay por qué no me dijiste ya me vente ay ya la rompí ya 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 Voy a estar poco a poco tratando de mejorar, porque siempre mejorar es bueno y vamos a darle una practiquilla a este asunto. Puntos interesantes para mí de este juego, es muy rápido, hay que estar como muy al tiro con el tema de construir, que es lo que más me causa conflicto, o sea, disparar, sí, porque lo mío aparte no son los shooters, pero disparar, estar ahí con el tema de la locura de que tienes a un montón de gente alrededor, este tema de las campales, pues está intenso, y bueno, aparte de todo eso, insisto, construir aquí en demonios, se le ocurrió que mientras estás peleando, tienes que construir, está interesante, pero demonios. En fin, espero que no sea un tema de brecha generacional, yo voy a aplicarme un poquito, voy a estar practicando, y recuerden que los miércoles son hashtag gamingconyayo, y bueno, pues vamos a estar ahí en mi canal de Twitch, twitch.tv diagonal amigo-yayo, síganme en Twitter, arroba amigo-yayo, y bueno, pues ojalá me vayan siguiendo, a ver cómo voy aprendiendo en estas sesiones de los miércoles, y bueno, posteriormente en YouTube, así como lo están viendo en este momento, vamos a dar las impresiones de la noche anterior, muy, muy chistoso, muy divertido, como pudieron ver algunas tonterías que se vieron por allá, así que, bueno, pues sintonícenos, y sigan en este su canal de El Cártel de Texas, para más información respecto de películas, videojuegos, conciertos, hay de todo y para todos. Pásenla bien.